Os damos la bienvenida a nuestro video tutorial y me facilita. Tenemos novedades en la aplicación. Ahora en los apoyos se pueden incluir saltos que nos llevan a otros apoyos. Imagina que tras un apoyo te viene bien a enlazar con la siguiente actividad. Por ejemplo, después de un apoyo para cocinar una receta, puedes enlazar con un apoyo para recoger y fregar los platos o para aprender a usar el horno o el microondas. Ya hemos contado en otro video cómo crear un apoyo, así que vamos directamente a la pantalla que nos interesa. Estamos creando un apoyo. Ya tenemos la cabecera rellenada. Vamos a la pantalla de multimedia, que es donde creamos los pasos. Aquí ya tenemos los pasos creados y queremos incluir un salto a otro apoyo desde este. Pulsa en Nuevo recurso. Elige el tipo de recurso salto. Pulsa en el desplegable Ir a tarea. Elige la actividad. Puedes incluir una imagen y un texto. No te olvides de guardar. Ahora puedes ir de un apoyo a otro. Pulsa en el desplegable Ir a tarea. Vamos astar. Gracias.